Durante el reinado de Alfonso XIII aparecen banderas cuya forma romperá con el diseño tradicional español. Un buen ejemplo es la utilizada por el tercio de extranjeros, la legión, que disminuyó su tamaño añadiendole flecos y cambiando la forma del escudo de armas. Al perder en unas elecciones municipales las principales capitales de provincia, Alfonso XIII decide abdicar y abandonar el país, siendo proclamada el 14 de abril de 1931 la Segunda República. El 27 de abril se publican las disposiciones por las que desaparece la bandera roja igualda, declarándose oficial la bandera tricolor, roja, amarilla y morada. El color morado que decían representaba a Castilla no hacía más que perpetuar el error cometido desde Isabel II. Los republicanos, como antes los monárquicos, vuelven a ignorar que el pendón de Castilla era rojo carmesí. Como escudo se recupera el usado durante el gobierno provisional de 1868. La Segunda República comenzó siendo una gran ilusión colectiva que se vio paralizada por la radicalización de la vida política. Al golpe de Estado protagonizado por la izquierda y los partidos separatistas en 1934, le siguió el protagonizado por la derecha en 1936. El 17 de julio se levantan contra el gobierno las guarniciones de Marruecos. El 18 el golpe se generaliza en toda España, dando comienzo a una terrible guerra civil. El llamado Bando Nacional se sublevó teniendo como bandera la tricolor republicana y estaría presente en gestas como la defensa del Alcázar de Toledo. Por las presiones ejercidas por los tradicionalistas, en agosto de 1936 se recupera la bandera bicolor como enseña para los alzados, manteniéndose como escudo el aprobado por la República en 1931 hasta 1938, año en el que se adopta uno nuevo inspirado en el usado por los reyes católicos. ¡Gracias! ¡Gracias!